mis queridos amigos como están anoche decidí hacer este vídeo el tema del amor y así entre despierto y dormido le puse título las heridas del amor bueno cuando uno está en ese estado de duerme vela y todo es más claro todo es más lógico pero cuando estamos en estado de vigilia hay prejuicios y hay vainas que lo que le impiden a uno pensar de la misma manera y perseguir las cosas igual bueno de todos modos yo me voy a extrovertir aquí en este tema y voy a tratar de sacar en claro lo que venía pensando anoche resulta que nuestro objetivo en este planeta como lo dije en el vídeo anterior es aprender a amar la fuerza más poderosa que existe en el universo es el amor porque cohesiona por qué es lo que da vida por lo tanto todo aquello que vaya en contra del amor es tremendamente grave es muy muy perjudicial para quien está emitiendo esa frecuencia de odio que es lo contrario o de miedo lo contrario del amor entonces sabemos que en muchos momentos de nuestra vida experimentamos miedo experimentamos odio por lo tanto estamos ofendiendo al amor a esa fuerza maravillosa divina que habita en cada una de nuestras células es lo que le da la vida a este vehículo físico en el que nos movemos en el que existimos en nuestro pasado están codificados muchos muchos momentos dolorosos en los cuales experimentamos dolor miedo odio y por lo tanto pues nos hicimos y nos seguimos haciendo daño mientras eso exista dentro de nosotros porque la cuestión es que aunque eso hace parte del pasado está ahí dentro de nuestra mente subconsciente ahí ha clavado sus raíces y está envenenando nuestra vida y entonces recordaba por ejemplo muchos momentos muy dolorosos muy traumáticos muy terribles de mi relación de pareja frustrada ¿no? porque en este momento pues yo estoy me separé de mi pareja como algo necesario porque se había convertido en una relación muy, 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 muy dañina de mi familia y de mi personal entonces hubo que terminarla bueno recordando esos momentos tan terribles traumáticos tan tan dolorosos empiezo a darme cuenta que ahí está acaparada muy buena parte de mi energía vital porque ese odio ese miedo ese dolor ese sufrimiento está bien encapsulado en la mente subconsciente acaparando esa energía vital esa energía de vida esa energía de amor que es la que le da sentido a nuestra vida mire y curiosamente tuve un sueño pues me llamó la atención y que pronto tiene relación con estas estos pensamientos y este trabajo que hice interior me soñé viendo una calle muy angosta pero muy angosta que realmente no era calle era una escalera de cemento pero esa escalera se hundía en la tierra o sea el nivel de la tierra iba hacia abajo y yo sabía que en la parte de abajo había una casa y que vivía alguien y yo quería bajar allá pero me daba como un temor más sin embargo vi que un taxi fui bajando por la escalera como si no fuera escalera sino una calle si yo me quedé un poco admirado y ya no puede ser y ahora para subir como va a subir este carro por ahí era imposible porque era demasiado perpendicular a alguien le pregunté si en la parte de abajo había salida o si el carro tenía que regresar por donde había bajado bueno el caso es que buscándole una interpretación de este sueño que no es otra cosa que un mensaje de mi subconsciente obviamente que es el lenguaje de mi subconsciente que me está transmitiendo que me quiere transmitir algo que encuentro yo en relación con esos miedos esos dolores esos sufrimientos esos odios guardados del pasado esas frustraciones esos traumas pues lo que encuentro es que esa escalera nos presenta escaños que son un símbolo de superación en la medida en que yo subo o bajo escaños pues estoy logrando algo estoy superándome o estoy al contrario anulándome en este caso el hecho de bajar no lo interpreto como una pérdida más bien lo interpreto como la posibilidad de entrar a esos niveles de mi mente inconsciente o subconsciente para ver que hay ahí para iluminar esa oscuridad que hay ahí y liberar esa energía y por qué en un taxi porque bajar yo personalmente no podía ser posible porque es temeroso es temerario enfrentar esos traumas que están allá escondidos en el inconsciente entonces tenía que poner otro vehículo que no fuera este vehículo físico va a bajar y no podía ser un vehículo propio particular sino que tenía que ser un vehículo alquilado un taxi o sea algo que no es mi vehículo algo que no soy yo en otras palabras el temor era la salida pues sí de algún modo se experimenta temor cuando uno enfrenta esos miedos subconscientes y esos sufrimientos y traumas subconscientes se enfrenta a temor porque puede quedarse uno ahí o sea ahí la sospecha de que de pronto al reactivar eso al exhumar esos recuerdos me voy a quedar ahí sufriendo experimentando de nuevo el sufrimiento que sufriendo el pasado entonces obviamente eso genera aprehensión bueno el caso es que esta reflexión por decirle a usted que hay un trabajo muy 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 importante muy inaplazable por hacer con nuestro pasado con esos traumas emocionales del pasado que están codificados ahí y que siguen drenando nuestra energía ah bueno además de eso tuve sueños con frutas ¿sí? y ya llevo varias noches teniéndolos las frutas son símbolo de prosperidad de abundancia de contacto con la naturaleza pues hombre en la medida en que uno empieza a liberar esas energías subconscientes en la medida en que uno empieza a exhumar esos restos dolorosos que están ahí guardados en esa medida va a liberar energía y esa energía te va a permitir hacer cosas y tener más éxito en la vida esas son las frutas cosechar los frutos entonces volviendo al asunto hay un trabajo muy poderoso muy importante muy inaplazable por hacer en mi caso yo lo estoy enfocando por el lado de mi pareja ¿no? de mi matrimonio pues que se acabó y me dejó un trauma tremendo ¿no? pero en su caso puede ser por otro motivo de pronto puede ser porque hubo un padre traumatizador un padre o una madre que no le brindaron a usted todo lo que se merecía y que le dejaron un gran trauma o porque no existió ese padre o esa madre en su vida o porque hubo un esposo violento un esposo infiel o una mujer infiel en su caso si es un hombre o porque usted sufrió un problema de violación en la inmigración o por una enfermedad que pues que le ha dañado su vida y que está entorpeciendo el éxito de la vida o sea hay tantas cosas que situaciones que pueden generar y que pudieron haber generado y estar generando todavía dolor sufrimiento miedo odio que nuestro inconsciente pues el trabajo es hacia esas cosas el trabajo interior es cavar es cavar es cubriñar todo eso que está ahí escondido exhumar esos restos colorosos fúnebres del pasado seguir dejando eso ahí sepultado del pasado no definitivamente es un problema es un problema porque eso va a seguirle drenando su energía porque eso va a seguir le quitando la salud porque eso va a seguirle robando la alegría de la vida porque eso va a seguir cortándole las alas para que usted construya una nueva vida para que usted sea otra persona hay que trabajar necesariamente en esto y hay mil momentos en nuestra vida en el pasado en los cuales hemos objetido al amor en los cuales le hemos hecho heridas al amor ¿cuántas de esas situaciones dolorosas que yo viví y que usted ha vivido pudieron haberse resuelto de una manera más creativa de una manera más amable de una manera más amorosa sin llegar a la violencia sin llegar a los gritos sin llegar a los golpes sin llegar al insulto esto también toca el tema de los hijos porque ellos están ahí en el medio y ellos suelen ser para rayos de los problemas de la pareja en caso puede que sea ese su caso disculpe la redundancia ese trabajo en la medida en que usted logre liberar de su inconsciente de su mente toda esa energía todo ese trauma todo ese dolor todo ese sufrimiento todo ese odio en esa misma medida usted va a estar liberando a sus hijos de lo mismo porque resulta que ellos no solo han heredado su parte biológica sino que también heredan la parte emocional nuestras emociones nuestros traumas todo eso está dentro de ellos porque ellos heredaron la parte celular y ahí está codificado todo su parte de dolor ahí está la memoria la DNA emocional habitando en ellos así como está dentro de mí los traumas los miedos los odios de mis ancestros de mis abuelos de mis tatarabuelos y eso sigue influenciándome hay muchos casos en que toca trabajar por ejemplo no solo ese pasado doloroso de uno sino también meterse en el rancho allá de los de los de los ancestros en el árbol genealógico para jugar esas heridas que vendieron al amor esas heridas que están ahí todavía afectando mi vida presente y direccionando mi vida desde ese pasado que quedó sin terminar que quedó sin feliz fin y al cual hay que darle solución de algún modo porque algún miembro de la familia tiene que resolverlo yo pienso por ejemplo en los casos de abortos que es algo terriblemente doloroso y que hay que trabajar también profundamente no solo por la madre por el padre por muchas circunstancias el padre no brindó el apoyo a la mamá la hizo sentir mal en otras palabras fue de algún modo causante también de la borde pienso en los suicidios muchas vidas frustradas que quedaron en el pasado de nuestro árbol de la lógica y que han sido heredadas esas frustraciones esos dolores ese dolor sin nombre que es un suicidio en la vida actual de alguno de los miembros de la familia que puede ser uno no puede estar como se habla en estos términos de perdón de genealogía puede estar cargando un muerto y mientras no se libere de esa energía pues su vida va a ser va a estar secuestrada va a estar dramatizando algo que no le corresponde y obviamente no va a obtener libertad si no quiero estar totalmente aprisionado dentro de ese destino doloroso bueno mi querido amigo mi querida amiga a usted y al suscriptor muchas gracias por seguirme en este canal que Dios los bendiga y les deseo un feliz trabajo sobre ustedes mismos un trabajo productivo y efectivo un trabajo que dé resultados y que transforme sus vidas definitivamente porque eso es lo que necesitamos una transformación radical todo esto para uno vivir mejor recuerden que este canal es salud dinero y amor despertar para valientes mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y bienes hortí iguales que por valís hasta la próxima